¿Sales para ser? Cuando tú no estás, qué mal estoy Se me apaga el mundo sin tu sol Y solo soy Una sombra que tus huellas se extravió Y se perdió Cuando tú no estás, me siento así Se me van las ganas de vivir Y pienso en ti, tan solo en ti Cuando tú no estás, me siento así Pero cuando vuelvas junto a mí Voy a reír y a ser feliz Porque nunca te imagines Que sufrí sin ti Sin ti Sin ti Cuando tú no estás, me siento así Se me van las ganas de vivir Y pienso en ti, tan solo en ti Cuando tú no estás, me siento así Pero cuando vuelvas junto a mí Voy a reír y a ser feliz Porque nunca te imagines Que sufrí sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Gracias por ver el video